Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te arrastró Me pondré el vestido azul que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Ya en nuestra esquina de siempre la iglesia ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está sobando Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón